Música La verdad que muy contento de recibir más de 150 chicos, más de 30 bandas y todo un equipo que a través del área de Cultura y Ministerio de Desarrollo Social se está llevando adelante en Villa Ángela que hace a fortalecer justamente una de las actividades importantes y estrategias que es para nosotros como es la cultura y en particular lo que es la música y a través de esto es mejorar y superarse la calidad de cada una de las bandas para que también tengamos alternativas de atender a esa demanda que tiene con productos propiamente locales de bandas de la zona de la provincia de Chaco Me parece que es una excelente iniciativa, por eso quiero agradecer a todos destacar el hecho también de lo que va a ser el programa a través de estos 4 meses donde van a haber talleres de capacitación, de superación, van a poder grabar su disco cada una de las bandas y en el futuro quizás algunas de ellas puedan tener espacios nacionales y trascender lo que es una comunidad o una provincia y eso tiende esto a nivelar para arriba como concepto fundamental de inclusión social así que muy contento y una muy buena bienvenida a cada uno de los que están presentes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!